Música ¿Qué va, Natcha? Música 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 Mirá, mirá a Natcha Guevara, se tapa todo Canta, me da la, se tapa con el panuelo Ni quiere escuchar, eh No quiere ver nada, Natcha Música ¿Te gustó, Natcha? No, un consejo para todos Nunca canten acapella No tengo nada que decir La verdad hay que cantar acapella Yo siento que cante bien O sea, es una jugada fuerte la que hago Porque estoy dándole al show, pero por otro lado también Me perjudico un poco a veces a mí Esa misma jugada, por ejemplo, Natcha Guevara ¿La haría? ¿Es decir que se anima a agarrar ese micrófono? Yo creo que no A ver, yo creo que se nota Quien es cantante y quien es productor Sabe bien si estoy afinando Si estoy, vos pensás que yo tengo que acomodar La tonalidad en el momento O sea, todo es como muy complejo lo que estoy haciendo Aunque parezca que no No hay que cantar acapella No, acapella no Eso es para los virtuosos Pero los virtuosos que... Pero viste que ellos sienten que son virtuosos Al menos Esmeralda, Gladys No, no creo, yo no creo Gladys siendo que tiene una carrera de tantos años Viste que ella dice que es excelente Eso sí, canta y ese género lo hace bien Pero de ahí a ser un virtuoso Virtuosos hay muy pocos, chicos Michael Jackson puede cantar así Madonna Puede cantar así Madonna no porque desafina de una manera increíble Y de Argentina, ¿quién le parece virtuoso? Por ejemplo, virtuosos hay pocos ¿Sí? Pero cantantes buenos hay muchos Valeria Lynch por ejemplo Una cantante Patricia Sosa A mí me gusta María Graña Muchos, me parece una gran cantante Patricia Sosa Haciendo rock, sí Lucia Galán No es mi favorito Sandra Mejanovic Sandra me gusta ¿Princesita Karina? Es afinada Es afinada Es afinada Tiene linda vocecita Sí, Celeste Carvallo Celeste me encanta por cómo es Desfachatada Desfachatada Y vamos para el frente Me gusta ¿La Sole, por ejemplo? La Sole ahora me gusta más que al principio Al principio era demasiado zarpada Era una cosa que... Pero después se refinó muchísimo ¿Y de la nueva generación? Por ejemplo, Lali Espósito Tini Stuesel Lali me gusta No me gusta lo que hace El género que hace Jimena Varón Que está acá en la pista Esa cara lo dice todo Tini Stuesel Tini está cantando mejor Tiene problemas de afinación Pero ha mejorado muchísimo Y la última Oriana Sabatini No la vi nunca, mamá Tiene unlimited El género que hace Y el género que hace La Mistés Tivo Tivo